La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Dieciocho horas cuarenta y un minutos, hacemos contacto este momento con el abogado Jorge Avedrabo, asambleísta por el Partido Social Cristiano, precisamente una de las bancadas que propuso esta moción que ahora mismo se realiza, se ejecuta con la lectura del informe que sugiere la destitución de Guadalupe Yori de la presidencia. Asambleísta Avedrabo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepers te saluda, bienvenido. Fausto, muy buenas noches, buenas noches al país. Gracias, asambleísta. Bueno, parece que Guadalupe Yori no se presentará en el pleno del legislativo, mientras tanto ya se da lectura a este informe y el desenlace parece previsible. Bueno, aquí la Asamblea Nacional no puede estar sometida, Fausto, es lo más importante. No podemos estar de rodillas frente a un pronunciamiento de un juez en el cual no nos deja ejercer nuestro trabajo constitucionalmente dado dentro de las urnas. Aquí nosotros no podemos estar esperando a que la presidenta de la Asamblea haga una nueva sesión para que se trate este tema. Por eso nosotros hemos aplicado el artículo 136 y 137 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa con una moción previa en este momento que fue aprobada ya por el pleno. En este momento en el pleno se está leyendo ya el informe de la Comisión Multipartidista, un informe técnico, un informe que se hizo a través de la luz pública, a través de todos los medios de comunicación, el cual tiene que resolverse ahora. El país necesita respuestas inmediatas. La gente sigue con problemas de seguridad en la calle, otros agricultores siguen abandonados. Esta Asamblea tiene que ponerse a trabajar. Obviamente, de igual manera, el presidente encargado en este momento, Virgilio Saquizela, le dio una hora a la presidenta Yori para que pueda presentarse en una garantía del debido proceso, en garantía de que las cosas se hagan acorde a la ley. Ella no se ha presentado, se retomó el punto. Después de ello, ha acabado el informe. Esperamos de ahí que haya los sustentos de garantía del debido proceso. Como lo digo, si ella se presenta, se podrá defender. En igual manera, el denunciante, en este caso, jefe de bancada, de mi bancada, Esteban Torres, él también hará su presentación y someteremos la votación. Hoy se tiene que resolver la situación de la Asamblea. Ustedes han dicho que la Asamblea o los asambleistas no pueden estar de rodillas, pero también desconocer una orden judicial, una acción de protección, y según ha dicho Guadalupe Yori, que está en este momento, entendemos, en su despacho, pues esto violenta también el ejercicio de su defensa. No más injerencia de otros poderes del Estado. No podemos politizar, no podemos politizar a la justicia. No podemos que ellos estén resolviendo los problemas que podemos resolver el primer poder del Estado del país. Y es de estar de rodillas, claro que sí, Fausto, de estar esperando decisiones judiciales que se toman a la carta y sabe quién, sabe quién, cómo. Yo creo que aquí la respuesta es para el país, la respuesta es necesaria para que esta Asamblea empiece a funcionar. La presidenta Guadalupe Yori en este momento perdió su liderazgo dentro de la legislatura. Ella, con artimañas jurídicas, ha bloqueado el trabajo que tenemos que hacer, que es la obligación de nosotros hacerlo como legisladores, y es hora de dar respuestas claras en ello. Los ochenta y un votos que dieron paso a esta moción, de alguna forma, advierten que el desenlace será Guadalupe Yori fuera de la presidencia? Se necesitan setenta votos, hay ochenta y un votos. Esperamos con la lectura del informe que se cumplan todas estas garantías, como lo digo, del debido proceso, que se haga todo conforme a la ley, y así el día de hoy se resolverá ese problema. ¿Qué responderle, por ejemplo, al gobierno? El presidente de la república, Guillermo Lazo, ha dicho que el informe contra Yori promueve la desestabilización, y en esta línea también ha hablado algunas otras autoridades respaldando a Yori y rechazando una supuesta desestabilización, principalmente en el sector legislativo. Fausto, yo creo en el diálogo, yo creo que es el momento de dialogar con el gobierno, creo que la función legislativa necesita ese acercamiento, hay que sacar adelante el país, lo importante en este momento del país no es las personas que están ejerciendo sus cargos, y en razón a eso yo creo que sí es importante dialogar con el gobierno, saber que esa agenda legislativa tiene que ir acorde a las necesidades de los ecuatorianos, y no poner obstáculos. Hoy el obstáculo tiene que ser resuelto. Pero el diálogo, si es que, si no están dispuestos todos a sentarse, por ejemplo, UNES, tampoco se le nota con gran disposición a sentarse al diálogo, principalmente con el gobierno. Hay que deponer esas fuerzas, no por caprichos personales, yo creo que aquí es un tema fundamental, es un tema por el país, y demostrar, demostrar que esta asamblea ya tiene diez horas de que trabaje, demostrar que esta asamblea está a favor de la gente, demostrar que esta asamblea no está perdiendo el tiempo. Hemos pasado tres meses en esto, entre temas de medidas cauteladas, de acciones de protección, vemos que se pierde más de liderazgo, no se puede tratar, no se puede, ni siquiera se convocan a nuevas sesiones, y eso tiene que acabarse hoy mismo dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles deberían ser las prioridades una vez que se concrete lo que pueda pasar ya en los próximos minutos u horas? Fausto, yo creo que el día de hoy, el presidente, ya en este momento encargado, si es que pasa el informe, hay los votos necesarios, debería convocar a una sesión extraordinaria para ya tratar el tema del uso progresivo de la fuerza, por ejemplo, que es un tema fundamental, que en este momento hace falta mucho al país, es una agenda legislativa, como le digo, acorde a los temas de activación económica, pero temas y tratarse como el tema de la ley, que está ya lista para poder debatirla, que está lista para poder hacerlo, es el momento de hacerlo. Hoy mismo, el presidente debería convocar en ese sentido. La Asamblea Nacional, sin embargo, después de lo que ocurra esta misma noche, si es que así sucede, ya entra debilitada. Es una asamblea que no tiene la credibilidad por parte de la gente. Recordemos también, hace poco se publicaron sondeos y encuestas al respecto y la asamblea está completamente debilitada. ¿Qué hacer y cómo volverse a ganar esta confianza de la gente? Totalmente, Fausto, estoy de acuerdo, y no le culpo a la gente. Ahora, la imagen que se ha dado como asamblea... No, en el colmo sería culpar a la gente. Le ha debido, le debe mucho todavía a sus electorales, le debe mucho a sus mandantes, le debe mucho a la gente que de verdad tiene esa perspectiva en la cual tenemos que cambiar la realidad del país, y yo creo que la única forma de recuperar la credibilidad es con honestidad y trabajo. ¿Y cómo se van a acercar al gobierno, si es que ya les ha tirado de alguna forma sobre estos intentos de desestabilización? Bueno, aquí la democracia se construye con más democracia. Yo creo que aquí no es desestabilizar nada, no es que se está atrás de puestos, de cargos, de temas de... No, no, aquí el tema es fundamental, el tema es de diálogo, el tema es de sacar adelante el país, y créame, créame que la asamblea va a funcionar, la asamblea va a caminar, y solo así demostraremos que las cosas se pueden hacer bien, que hay una verdadera representación de la democracia, que hay una verdadera representación de las fuerzas políticas, y que hoy vamos a ver las respuestas necesarias que el país lo requiere. ¿No generarán resentimientos ya de aquí en más, y puedan haber otro tipo de tropiezos ya para la aprobación de leyes, para dar viabilidad a lo que está todavía pendiente en la asamblea? Bueno, el debate es importante siempre, yo creo que construyendo ese debate propositivo, un debate técnico, de poner fuerzas políticas, yo creo que también es fundamental en eso, porque aquí el interés no es de un partido político, el interés no es de una fuerza política, como sí fue el caso de los asambleístas que hoy pusieron este tema, ahí ajustado a sus intereses políticos y particulares, yo realmente creo que ahora hay que buscar un interés supremo, el interés supremo es la seguridad del país, el interés supremo es el tema de los agricultores que están abandonados, el interés supremo es todas las cosas que tenemos que hacer, el tema de activación económica, esos son los intereses que hoy necesitamos como país, tanto el presidente de la república, la asamblea nacional y la clase política del país, tienen que dar esas respuestas necesarias para poder hacer las cosas bien. Parece evidente que de aquí en más veremos, sin duda, los condicionamientos por parte de asambleístas que están en este momento del lado de Guadalupe Llori. Asambleísta. Se me cortó, Fausto, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Aún escucha, sí, parece que de aquí en más veremos el condicionamiento también por parte de los asambleístas que respaldan o respaldaron en su momento a Guadalupe Llori para dar la habilidad a cualquier tipo de... Los bandos o las bancadas o la postura que tenga cada uno de los legisladores tienen que irse construyendo, tienen que irse haciendo. Vemos que la falta de liderazgo, la falta del trabajo, la falta de responsabilidad nos ha llevado a estar en ese camino de la asamblea, una asamblea con el 10% de credibilidad o el 10% de popularidad que es bastante bajo dentro de un año. Por eso es no la fuerza o la postura que tenga cada uno de los 137 asambleístas. Yo creo que el diálogo tiene que ser abierto, el diálogo tiene que ser constructivo y demostrar que se puede hacer las cosas bien. Y esperemos que no caer en el toma y daca ya de aquí en adelante en la Asamblea Nacional. Asambleísta Avedrabo, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Fausto. Un abrazo. Ha sido el aguado Jorge Avedrabo, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre la moción en defensa de la institucionalización de la Asamblea Nacional. Ahora mismo se da lectura al informe que sugiere la destitución de Guadalupe Yori de la presidencia del Legislativo. Un algo que seguramente ocurra ya en las próximas horas, una vez que se termine la lectura del informe y se someta a votación esta posible destitución. Parece que las horas a Guadalupe Yori en la presidencia de la Asamblea Nacional están contadas. Dieciocho horas, cincuenta y un minutos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.